Bueno, pero después de esta alarma, crece la sospecha de que pudo haber sido un autogolpe, es lo que se está manejando al ser detenido. Juan José Zúñiga declaró que el presidente le pidió hacer algo para elevar su popularidad, o sea, que fue circo, maroma y teatro. Opositores en Bolivia consideran que todo fue intento de distracción por parte del gobierno, y es que sus políticas económicas y energéticas le han generado muy poco apoyo. Así la situación por allá en Bolivia.